Hola, continuamos nuestro recorrido por Plastimagen, estamos aquí en el área de materias primas y en el stand de Crybook TPE me acompaña Alberto Ova, el exdirector de Ventas y Marketing para las Américas y bueno, sería una gran oportunidad para conocer un poco más de estos materiales que son los elastómeros termoplásticos tan importantes en diversas aplicaciones y que están pues también en gran tendencia. Gracias Alberto por tu tiempo. Gracias Natalia, de nuevo me presento, mi nombre es Alberto Ova, soy el director de Ventas y Mercadotecnia para Crybook en América Te platico brevemente quién es Crybook, Crybook es una empresa alemana, nos dedicamos a la manufactura de elastómeros tenemos planta de manufactura en Alemania, en Malasia, en Atlanta y tenemos oficinas de ventas alrededor del mundo nosotros hacemos materiales elastómeros que se pueden utilizar en la industria automotriz, consumo, industrial, médica tenemos materiales que van de durezas desde, dureza super suave, desde 10, 20 short A podemos llegar hasta 90 short A o 35, 50 short A son materiales que de nuevo son elastoméricos en algunos casos pueden reemplazar lo que es el caucho para ciertas aplicaciones donde se puede cumplir con las propiedades físicas, mecánicas o químicas que se requiere para los materiales muy bien, platícanos un poco de los materiales en particular que están promoviendo aquí en esta edición de Plastimagen en qué aplicaciones se están enfocando pensando en el mercado local en esta Plastimagen nos estamos enfocando en el tema de sustentabilidad Crybook como empresa tenemos una línea de productos de portafolio que es la línea Termolasca que de nuevo es para industrial, automotriz, consumo y médico pero en esta feria estamos promoviendo los materiales de contenido de reciclado tenemos aquí la línea Termolasca R, es la línea que estamos promoviendo materiales para la sustentabilidad que tienen un porcentaje de material reciclado estos materiales tienen un contenido de entre 15, 20% pueden llegar hasta 40, 50% de contenido de reciclado igualmente tenemos materiales para la industria automotriz aplicaciones de interior, aplicaciones de exterior y también tenemos materiales con porcentaje de reciclado para aplicaciones de consumo industrial Muy bien, ahora cuéntame pues estos temas de reciclaje, sustentabilidad son la tendencia sin duda en esta edición de Plastimagen cuéntanos cómo perciben ustedes el mercado mexicano con respecto a la adopción de estos materiales que son innovadores que son parte de un nuevo portafolio según entienden Sí, 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 la línea Termolasca R es una nueva línea pues esto viene siendo una tendencia en Europa, siendo una empresa alemana Europa van más adelantados que lo que es América en el tema de la sustentabilidad y poco a poco ha venido llegando esa tendencia la ventaja que tenemos es que nuestra matriz en Alemania ya están trabajando en este tema de sustentabilidad y bueno pues todo eso se está trasladando aquí a América y estamos participando para poder apoyar a la industria automotriz, consumo industrial en los temas de sustentabilidad Muchas gracias Alberto nosotros continuaremos nuestro recorrido aquí en la feria los invitamos a seguirnos en redes sociales y estar atentos a lo que es tendencia como esto que acabamos de presentar es que es muy innovador